Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva tienda, chavales, estamos al día 29, 30 de agosto del 2023, vamos allá, que se acaba de actualizar la nueva tiendecita, a ver que tenemos en el día de hoy, oh, llega el nuevo pack de salvar el mundo, ujo, ujo, está bien el askin esta, la verdad, la vi el otro día y está buena, bueno, como siempre amigos, si compráis este pack o cualquier cosita a la tienda, podéis utilizar mi código, es ROESCON2SYT, que me gusta. Como diríais mucho, cada vez que compráis alguna cosita, y si compráis este pack también vale, bueno, nuevo pack de salvar el mundo de esta temporada número 4 del capítulo 4, pack de repartidor robótico, repartidor de pizzas, no, de pizzas no, repartidor robótico, está guay, está bastante bien, aparte, obviamente, pues os da el salvar el mundo, si no lo tenéis, y 1500 pavos, que los tendréis que conseguir dentro del salvar el mundo a través de unas misiones de este pack, vale, cuesta 15,99, 9 euros, oh, está guapa la skin, está guapa, está guapa, está guapa, está guapa, oh, no tengo vivax, bueno, por aquí la mochila que también forma parte de este pack, base de datos de reparto corp, la skin se llama SID OBSIDIANA, no os lo había dicho, y luego el piquito este, se llama ANTENATOR. Bueno, pues esto, las misiones, que os he dicho ya que podíais obtener los 1500 pavos, más salvar el mundo, ¿no? Bueno, amigos, pues esto es, creo que es lo único que tenemos de nuevo, luego, pues aquí siguen los otros packs, se ha ido el pack anterior, el pack de la chica esa que teníamos, eso sigue igual, club de Fortnite que saldrá en el día de, bueno, dentro de los días, 25 niveles de pase de batalla, por aquí aún siguen las skins de alias y delictiva, así que aún tenéis tiempo, y vamos a ver las cositas de Marvel, hoy vamos al revés, de abajo hacia arriba, cositas de Marvel que siguen en la tienda, y qué más, qué más, a ver, a ver, por qué no, qué pasa, que no veo nada, corran, vale, las cosas de la WWE siguen, Becky Lynch, Bianca Belair, también John Cena, el hotel de taquía de RJW, ay, Dios mío, qué le pasa esto hoy, y ahora sí, tienda, vamos a ver, qué tenemos, sección diaria, tenemos la skin de comando, 800 pavos, skin de la temporada número 1, luego la skin de la tenista, la boleadora, que cuesta 1.200 pavitos, el piquito de lámpara, por 500, el gesto baile de reanimado, cuesta 800, el gesto de giradiscos, cuesta 500 pavitos, y el gesto de Benaki, esto en la tienda, en la sección diaria, luego, aquí arriba, tenemos las skins de Nara y de Taro, skins épicas, con el piquito de picoporte, la delta de carpa voladora, skins bastante antiguas, juntamente con el lote, más arriba, las skins de rayo crepuscular y de fulgor, también skins épicas, cuestan 1.500 pavos cada una, con estilitos con brillo, que estáis viendo, y sin brillo, los piquitos, a la delta, más arriba tenemos skin de tiro fijo, skin legendaria, que trae 3 estilitos, el último es este de aquí, que llegó no hace mucho, más este otro, un total de 3 estilitos, piquito de filo fantasmal, envoltorio de oleada de muerte, skin de Etheria, que también regresa a la tienda, skin, cuesta 1.200 pavos, con el báculo de batalla cristalino, la skin tiene 2 estilitos, estos que estáis viendo, y aquí arriba, pues tenemos de regreso la skin de J Balvin, skin que cuesta 2.000 pavos, incluye esta katana, que se llama Real, y aparte trae varios estilitos, el estilo Balvin energía, también el estilo Balvin esqueleto, la tabla esta de Balvin, de J Balvin, cuesta 2.000 pavos, y el baile de In The Party, que también regresa. Bueno amigos, pues esto es todo, nuevo pack de salvar el mundo, gracias a todos por estar aquí un día más, si os ha gustado el vídeo del pack, dejar vuestros likes, suscribiros al canal amigos, y compartir el vídeo. Gracias a todos, que tengáis una feliz noche, un feliz día, saludos, chau chau.